¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos, espero se encuentren muy bien. Gracias por ver este video. El día de hoy vamos a aprender una canción de Macha y el bloque depresivo que se llama Los Continentales. Es una canción pero muy 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 buena, bastante interesante y bastante sencillita por lo demás. Así que bueno, si te gusta la idea por favor quédate y aprende esta nueva canción. Ya sabes que puedes compartir este video, darle un me gusta, si quieres apoyar el contenido, suscríbete a mi canal. Y bueno, vamos con la lección. Muy bien, como les había dicho anteriormente, esta es una canción bastante sencilla de aprender. Vamos a dividir el tema en dos partes. La parte 1 va a ser la parte de los acordes para los versos, para el intro, ¿ok? Y la parte 2 va a tener los acordes de el coro. Sin más, dividiríamos la canción en dos. Y bueno, la parte 1, la de los versos, la del intro, sonaría más o menos así. Y bueno, la parte 2 va a tener la canción en dos. Los acordes, como pudieron ver, son los siguientes. El primero es un Re mayor. El segundo es un Fa sostenido menor. El tercero es un Mi menor. Y nuestro cuarto acorde. El dedo 1 va en la cuarta cuerda segundo espacio, nota Mi. Después el dedo 3 iría en la tercera cuerda espacio 3, que es un Si bemol. Luego tendríamos esta nota Do sostenido. Y por último, el dedo 4 es lo que sería la primera cuerda espacio 3, nota Sol. Entonces de por sí ya nos da un sonido un poco disminuido. Por eso pienso que puede ser una especie de Mi disminuido con séptima. Ok, o también podría ser una especie de La, pero con una novena menor. Esto es un acorde de Atastusa o en lo que sería como música gitana. Pero también tenemos este Sol de acá, que sería como la tercera menor de Mi. Entonces por ahí como que pienso yo que puede ser un Mi disminuido con séptima. Pero bueno, sería ese acorde. La forma de reagir. Bueno, como lo toca Matcha y los demás guitarristas del grupo depresivo, es como con este reagir. Simplemente con golpes hacia abajo y haciendo unas marcas, un énfasis en algunos, como por ejemplo. Esa es una manera. O la otra también, como pudieron ver, es simplemente con golpes abajo y arriba todo el rato. Y también puede haber una mezcla de ambos, por supuesto. Bien, ahora pasaríamos a la parte del coro, que se tocaría de la siguiente manera y ocuparía los siguientes acordes. Los acordes que veríamos en esta ocasión son los siguientes. El primero es un Sol mayor. El segundo es un La, con séptima. La mayor, siete. Básicamente es como un La, común y corriente. Y simplemente quitamos el dedo del medio, o en este caso la nota Sol. La tercera cuerda queda al aire. Lo otro que podemos hacer es tocarla acá en el quinto espacio. En la posición de La normal y quitamos el dedo 4. Después tenemos Fa sostenido menor. Y por último, Si menor. Acá el reagido también se toca de la misma manera. Pueden ser simplemente golpes hacia abajo. Y pueden también incorporar golpes hacia abajo y de repente, arriba y abajo. Bás. Y de repente, aquí el coro le daríamos dos vueltas completas para llegar a la tercera vuelta, que sería la final. donde simplemente aguantaríamos el G y terminaríamos con el último golpe hacia abajo con el A7 y empezaría el tema nuevamente para los que ya han escuchado este tema anterior si no lo han escuchado también tienen el link acá abajo sabrán que hay un solo, una especie de solo y la guitarra rítmica hace exactamente los mismos acordes que los versos son los mismos, los que aprendimos al inicio y bueno, básicamente la canción ya estaría completa como les dije, bastante sencillita así que espero que les haya gustado este video nos vemos en una nueva edición gracias